Gavino Cue Montiagudo, gobernador de Oaxaca, dijo que en el estado existen 23 de los 30 tipos de vegetación del país y se tiene que valorar los recursos naturales. Es por eso que se entregó este viernes 13 vehículos recolectores de residuos con una inversión de 7 millones de pesos para el beneficio de 110 mil habitantes. Cue Montiagudo señaló que durante este 2016 se impulsará la producción y el desarrollo integral del campo oaxaqueño porque se pondrá en marcha el programa de inversión en materia agrícola, pecuaria y pesquera, por la que se prevé una inversión global de 772 millones de pesos. Histórico que hemos venido realizando para impulsar el desarrollo agropecuario de nuestro estado, que en los últimos cinco años, y ya lo señalaba el secretario de la SEDARPA, hemos invertido cerca de 5 mil millones de pesos que nos han permitido beneficiar a más de un millón de productores adscritos a cualquiera de los 28 sistemas producto en estricto apego a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. El esfuerzo que estamos haciendo de saneamiento del tiradero de basura, donde día con día se tiran alrededor de 800 toneladas aquí en los valles centrales y que sin duda ha implicado una inversión sobresaliente para reordenar el tiradero de basura que tenemos aquí en Sachila y poder estar evitando que se tire desperdicios o basura a nuestros ríos o arroyos. Por eso nos da mucho gusto el día de hoy entregar estos 13 vehículos que servirán precisamente para que los municipios que van a salir beneficiados puedan mantener limpios y adecuadamente sus municipios y sus localidades. Manuel Hernández Castellanos, presidente municipal de la Ciénega de Cimatlán, agradeció los carros recolectores de basura para la mejoría de su comunidad. Durante mi administración hemos trabajado aduantemente por tal motivo. Agradezco infinitamente al gobernador por tomar en cuenta la Ciénega en muchos de sus proyectos. Así mismo, aprovecho la oportunidad para agradecerle todos los apoyos brindados para la bienestar de mis ciudadanos. En el acto donde participaron la CEMARNAT, Delegación Oaxaca y el YETS, se entregaron 10 maquinarias agrícolas e insumos con un valor de los 5.9 millones de pesos, así como apoyos a más de 100 personas de la Ciénega de Cimatlán por un monto de 2.4 millones de pesos que cubre un siniestro catastrófico en la región. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión informó Joshua Ramos.